Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo muy cordial. En estos momentos me encuentro con el ex canciller de Nicaragua, el señor Francisco Aguirre Zacasa. Él, el pasado 5 de octubre, estuvo en Washington en un encuentro con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro. Vamos a conocer un poco de cómo se mueve el panorama de Nicaragua cuando ya varios países, organismos internacionales como la ONU y también la OEA han condenado al Estado nicaragüense por la situación que se vive en estos momentos y que todavía no ha sido resuelta. ¿Qué es lo que se habla en Washington y específicamente de la OEA con respecto a Nicaragua, don Francisco? Gerald, es un placer estar con vos y toda la gente, todos los televidentes de Vox TV. Mira, el primer mensaje que yo quisiera compartir con los televidentes de ustedes es que nunca, desde los años 80, ha estado tanto en el tapete de Nicaragua, en Washington, como lo está ahora. A mí me tocó reunirme con la conferencia o el Consejo de las Américas en Washington y ya eran más de 40 personas a ese encuentro, ¿verdad? Hace dos años ni siquiera me hubieran invitado, mucho menos para hablar sobre temas como el nuestro, ¿verdad? Y la tragedia que nosotros vivimos desde el 18 de abril. En cuanto a la OEA concierne, quiero decirte que tuvo un encuentro muy franco, muy largo, casi una hora con Luis Almagro y con su jefe de gabinete que es Gonzalo Conque, que también es conocido por los nicaragüenses. Hablamos sobre la evolución del papel de la OEA aquí en Nicaragua, remontando a la época del señor Wilfredo Penco, ¿te acordás? Cuando él vino acá y vino también Luis Almagro y firmaron un memorándum de entendimiento sobre reformas electorales que, francamente, como le dije yo al secretario general, en Nicaragua no fueron bien vistos porque todo se manejaba con un gran sigilio. Nunca sabíamos qué estaba haciendo la OEA acá, nunca vimos los frutos de ese esfuerzo. Pero ahora sí, ahora se ha montado en la OEA un grupo de trabajo que incluía 12 países, entre ellos lo más importante del hemisferio nuestro, que tenía un mandato de viajar a Nicaragua, mandato que no pudieron cumplir porque el gobierno no les dio entrada acá. Pero para Almagro ese momento se produce como un distanciamiento entre la OEA y el gobierno de Daniel Ortega, que yo lo calificaría como la autoexclusión de Nicaragua del concierto de las naciones. Porque aquí no tenemos buenas relaciones ahora con la OEA. Daniel en su momento buscó que entrase la ONU a rescatarlo. Ahora no tenemos buenas relaciones con la ONU. En ninguna de las dos instituciones, ni la OEA ni la ONU tiene un representante aquí en Nicaragua. Obviamente las relaciones con los Estados Unidos están pésimas. Y todo se debe a la represión, a la muerte de más de 500 nicaragüenses, al hecho de que hay más de 3.000 nicaragüenses que están heridos, más de 1.000 que están desaparecidos o que están encarcelados, o que se han visto obligados a emigrar a países vecinos. Y todo porque Daniel Ortega no quiere abrirse a la democratización de nuestro país a través de elecciones anticipadas y de diálogo. Almagro tenía otra percepción de Nicaragua porque hace poco vimos que nombró o hizo un fuerte llamado al Estado de Nicaragua, pero no se han visto resultados. El gobierno no ha respondido a esas recomendaciones también que se han dado a nivel internacional. ¿Qué se puede esperar de estos organismos con respecto a Nicaragua? Lo que podemos esperar de ellos es lo que quieren los países miembros de ellos. En la OEA se necesita que la dos tercera parte de los países miembros, y hay 35 en total, incluyendo Cuba, que está suspendido de la OEA. O sea que se necesitan 24 votos para poder pasar al último paso de ellos, que es la suspensión de Nicaragua. Ellos han estado siguiendo el guión que establece la Carta Democrática Interamericana. El gobierno de Nicaragua se ha dado cuenta de eso y entonces por eso es que se ha distanciado de la OEA. Ya no quiere saber de la OEA. Pero el grupo de trabajo que no ha podido venir a nuestro país sigue en reuniones con las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, dentro de muy poco tiempo con el Fondo Monetario Internacional. Y quiero decirte que como alguien que trabajó 28 años en el Banco Mundial, que es muy fuera del usual, que se presente una delegación de 12 accionistas, algunos de ellos muy importantes, como son los Estados Unidos, como es Canadá, como es Brasil, como es México, como es la Argentina, a decirle a estas instituciones financieras internacionales que ellos no verían con buenos ojos préstamos a Nicaragua. O sea que en este momento estamos pagando un costo nosotros por la autoexclusión de Daniel del concierto en las naciones. Pero independientemente de todo eso, Gerard, la verdad es que nuestra economía se está fundiendo. Aquí el que te dice que el crecimiento va a ser de medio por ciento, como lo dice el Cepal, o el uno por ciento, como quién sabe quién otro dice, está totalmente equivocado. Es cierto que estamos en una recesión porque solo tenemos un par de trimestres de estar con esta situación, pero a mi criterio, como mínimo, vamos a tener una contracción este año del 5 por ciento. Y si continúa esto hasta el fin del año, el año entrante va a ser otro año devastador para Nicaragua. A su percepción y análisis, las sanciones económicas vienen. Estados Unidos ya entraron para la discusión las dos leyes que van fusionadas. Estamos hablando del NICAAC, con la nueva ley de anticorrupción para Nicaragua. ¿Vienen o le están dando una pauta para que el gobierno de Nicaragua reflexione sobre esto? Yo creo que lo que yo llamo la Magnetsky NICA viene. Me extraña que no sea aprobado ya. Cuando yo estuve en los Estados Unidos, no en esta viada, sino que en la anterior, a mí me aseguraron mis interlocutores en el Congreso norteamericano, tanto en el Senado como en la Cámara Baja, que iban a aprobarse para el 15 de septiembre. No se logró para esa fecha, pero yo creo que antes de que termine este Congreso, es decir, antes de diciembre, yo creo que ese proyecto de ley que ya fue consensuado va a ser aprobado por el Senado prácticamente por unanimidad y también en la Cámara Baja. Y después va a llegar la Casa Blanca, en donde tendrá que ser firmado por el presidente Trump, pero eso va a pasar también. Si continúa la situación en Nicaragua, ¿hasta dónde puede llegar el gobierno? Mira, el gobierno puede llegar hasta donde su insensibilidad le permite. Es decir, aquí en los años 80 tuvimos una guerra civil, murieron 50 mil nicaragüenses, la economía colapsó, dejamos de ser el segundo país más próspero de Centroamérica y en camino a ser el más próspero se cayeron nuestras exportaciones. Fue una hecatombe económica. Para ese camino vamos, si nosotros no logramos resolver nuestro problema político y si no hay voluntad esencialmente en el Carmen para resolverlo, porque aquí el problema de fondo es que el Carmen no quiere aceptar la recomendación de una salida negociada y con una anticipación en las elecciones, no necesariamente a marzo del año 2019, pero sí hemos hablado, no he hablado yo, pero sí he hablado de elecciones en el año 2019, porque este país no aguanta, el sistema financiero no aguanta, el sector empresarial no aguanta, que continúen con una disminución de 90, 80, 70% en actividad económica. ¿Todo esto lo abordó con el señor Almagro? Hablamos de esto y otras cosas mucho más sensibles que no puedo comentar porque él me pidió que lo guardáramos en confianza. ¿Tiene previsto visitar el país? No creo que en este momento exista un clima que permita que él o miembros de la OEA a alto nivel o del grupo de trabajo vengan acá. No puedo enfatizar demasiado el deterioro que ha habido en las relaciones del gobierno de Nicaragua con toda la constelación o concierto de naciones. Aquí nosotros no tenemos la puerta abierta ni en la ONU, ni en la OEA, ni en el gobierno norteamericano, ni en la Unión Europea, ni en las instituciones financieras internacionales. Nosotros tenemos que resolver nuestros problemas políticos, tenemos que tener la madurez para resolverla o si no vamos a convertirnos en una suerte de Estado fallido, de país olvidado y vamos a hundirnos. ¿Resolvernos? Como nos estamos hundiendo. No es cierto que hemos regresado a la normalidad. Cuando habla de resolver, ¿sería el diálogo nacional? Mira, eso es algo que tenemos ya en el disco duro, pero yo creo que uno tiene que abrir otras posibilidades también, porque ya Daniel Ortega ha dicho que, tal como fue montado originalmente con los obispos de mediadores, con la alianza cívica de interlocutores, y con la anticipación de las elecciones, que él no está dispuesto a dialogar. O sea que yo no creo que tenemos que aferrarnos a una fórmula mágica, pero sí tiene que haber una negociación en donde se tiene que tener como objetivo el restablecimiento de una democracia representativa en Nicaragua, una vibrante democracia y con una antelación en las elecciones. Francisco Aguirre es ex canciller de Nicaragua cuando estuvo en un encuentro con el secretario Almagro en Estados Unidos. Es la información que nosotros tenemos. Continuamos con más de VozTV, el canal del Orgullo Nicaragüense.